La voz en el desierto La antropología Gracias a Yerlian Lantigo Para antropólogo, solución Tenemos un sondeo de Arismendi Lantigo Vamos a ver, él salió a la calle A ver que opina la gente Del llamado a huelga para mañana 28 Adelante Arismendi Vamos a ver Sí, muchísimas gracias Así mismo es, a propósito de la convocatoria Que hiciera para el día de mañana El colectivo de organizaciones populares Los cuales plantean un paro por 24 horas En este municipio de San Francisco de Macorís Nosotros decidimos abordar a las personas Para saber que están de acuerdo o no Están con esta convocatoria a huelga Escuchemos Estamos de acuerdo porque el gobierno no ha incumplido Con lo que ha prometido Ay no, porque no nos deja nada Y eso es lo que le trae el problema Y tigreaje, y vandalismo, y a la misma policía No Porque estamos viviendo una situación difícil Y en medio de una situación difícil No podemos seguir creando problemas No sé qué significado tiene eso Porque todavía no Estoy de acuerdo Porque la situación no está para eso Ahora mismo Estamos pasando una pandemia Y tanto el comercio Como las demás instituciones Están pasando por una situación crítica No estoy de acuerdo No porque no sea una causa justa Pero no es el momento No No ¿Por qué? Porque la estabilidad se... Tú sabes cómo está la cosa ahora No señor ¿Por qué? ¿Es lo que deja atraso o muerte? No, yo no estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque no creo que hay necesidad de eso Y no lo voy a apoyar la huelga Yo no lo voy a apoyar Bueno, ellos son los que saben, mijo Porque la cosa no está buena ¿No estáis de acuerdo? Si no estamos comiendo uno con otro aquí No Negativo El tiempo no es para eso ahora No es posible Estoy de acuerdo con el llamado a huelga No estamos de acuerdo Estamos en trabajo Que el país eche en adelante No conmuega Eso es lo que atrasa Acabo de llegar a este país Pero no estoy de acuerdo con nada de eso O sea, yo quiero paz Tranquilidad O sea, que no comprendamos Pero no estoy de acuerdo con nada de eso Porque está todo muy caro Y parado muy caro está todo Tienen que bajar los precios Y el dólar baja Tienen que bajar todo El dólar sube Tienen que subir todo Entonces el dólar está para abajo Y no baja nada Bueno, por en huelga está uno siempre Sin trabajar y sin nada ¿Qué te crees? En huelga siempre está uno aquí Pero ya no nos puede llevar de esto De esto, de esto Porque esta política es un lío Con esta cara está pago uno No es porque no existe la gente No, no estoy de acuerdo con el llamado a huelga Porque yo lo que vivo es trabajando Vivo del sudor de mis brazos Y si la huelga baja Entonces ya son dos días Que uno deja de trabajar Estoy de acuerdo Porque tú sabes que se paraliza el pueblo Y eso nos afecta a todo De que se pare el pueblo ¿Tú sabes? Este país tiene una crisis muy fuerte Y hay una miseria grande en el país Simplemente la esperanza tenemos en Dios Y sin... ¿Pero estás de acuerdo, sí o no? Yo no estoy de acuerdo a huelga No, no ¿Por qué? Porque yo soy conchero y no hay comida Estoy de acuerdo para que siga avanzando con el pueblo Claro ¿Por qué? Para que se solucione la problemática Para que haya una solución Bueno, esa cuestión es como estamos en un enfermero Que hay con esta enfermedad No está muy agradable eso, no Escucharon ustedes las opiniones de los ciudadanos Los cuales en su gran mayoría Mostraban el gran rechazo Hacia esta convocatoria huelgaria Hay que destacar que en tan solo minutos Iniciará la reunión Entre el colectivo de organizaciones populares Y las principales autoridades Las cuales tendrán como mediadora A la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte Esta reunión se efectuará en el salón de acto Del ayuntamiento municipal Y nosotros estaremos al tanto De todo lo acontecer acá Con el fin de mantenerle bien informado Es todo lo que tengo por el momento Retorno al estudio Bien, gracias a Arismendi la antigua por